amigos camiseta de resto del mundo en fifa 23 arrancamos con lo que tiene que ver con atenas y el richmond el equipo de tetelazo con tres camisetas encima el richmond y el atenas el alain y el apoel de chipre local y visitante del equipo de emiratos árabes local y visitante del equipo chipriota pasamos así el atlético nacional y dinamos agrede atlético nacional equipo colombiano local y visitante dinamos agrede local y visitante el equipo croata dinamo kiev y jakhtar dinamo kiev local y visitante jakhtar local y visitante frenbacos local y visitante el adhuk local y visitante me gusta está muy parecida a lo que es el cristal palace pero un poquito más rara marca tommy la propaganda y la blanca súper blanca en sí es que el equipo fin es local y visitante con el kaiser chef el equipo sudafricano y de camiseta amarilla mamelodi el nuevo equipo sudafricano que se suma la fifa 23 en el resto del mundo y el orlando pírez ahora tenemos tres equipos sudafricanos sudafricanos en el juego el resto del mundo para tinaicos y el pavoc recordemos que desaparece el olimpiacos en fifa 23 olimpiacos uno de los equipos que siempre estaba en fifa 23 en este no va a aparecer pero si tenemos a los otros equipos griegos es la vía praga y es el parta praga local y visitante local y visitante el prism y el wrexham de la quinta división de inglaterra local y visitante local y visitante y después tenemos bueno el sol que ahí era día solestar el equipo de las estrellas legendarias y el adidas y ya que están las camisetas de el madama y el xocer el mayor xocer stars señores así son las comisetas del resto del mundo visto los equipos el único colombiano atlético nacional nuevo equipo sudafricano el mamelodi señores fifa 23 no se vayan a dejar su lado y compartir con su currisa canal estamos subiendo todo el contenido de fifa 23 acá en el canal no te lo puedo perder